¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo arrancaré de mi vida y mi corazón Lloraré a escondidas y sanaré todas mis heridas Lloraré a escondidas por este amor No puedo seguir viviendo esta ilusión Y amarte siempre silencio oyendo tu voz De tenerte como amiga y que nunca seas mía Me tendré que ir bien lejos, adiós mi amor Yo te amaré Yo te amaré Te juro que toda mi vida siempre te amaré Yo te amaré Te juro que toda mi vida siempre te amaré Y te amaré En silencio mi amor Estés donde estés ¡Gajame estudio! Lloraré a escondidas por este amor Lo arrancaré de mi vida y mi corazón Lloraré a escondidas y sanaré todas mis heridas Lloraré a escondidas por este amor No puedo seguir viviendo esta ilusión Y amarte siempre silencio oyendo tu voz De tenerte como amiga y que nunca seas mía Me tendré que ir bien lejos, adiós mi amor Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Te juro que toda mi vida siempre te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Te juro que toda mi vida siempre te amaré Siéntelo, báilalo, diversión